Hace unos días mi querida amiga Carla Díaz le respondí a una dama en torno a cual Dios creía que había creado el universo. Carla respondió acertadamente que en la antigüedad existía una variedad de cosmogonías. Vean su video que les dejaré en la descripción. Sin embargo, esta respuesta deja en el tintero el corazón de la inquietud de la dama. ¿Quién creó el universo? El problema es que científicos alrededor del mundo de todo tipo de perspectivas coinciden que el universo es autocreativo. En nuestro cosmos existe la característica de la emergencia. Una nueva unidad emerge de la dinámica de los elementos que la componen. De las estrellas podemos ver la emergencia de las galaxias y de ellas cúmulos y de estos supercúmulos o hipercúmulos, como el que vemos aquí. Este es el hipercúmulo Laniaquea, donde se encuentra nuestra galaxia. Igualmente, las estrellas primitivas compuestas del elemento más sencillo, el hidrógeno, permitieron que se formaran por fusión nuclear nuevos elementos. Y cuando colapsan, se convierten en enanas blancas o en estrellas neutrónicas, o ocurren supernovas o se vuelven agujeros negros. Con excepción del último caso, las estrellas despiden nuevos elementos al espacio. Estos restos permiten la formación de nuevas estrellas y sistemas solares como el nuestro. Esto no es algo puramente especulativo. Hoy día los físicos pueden verlo en vivo y a todo color, en el caso de las nebulosas bien conocidas como las que se ven en pantalla. De la formación del sistema solar se formó nuestro planeta, de cuyas moléculas emergieron las primeras bacterias. De la interacción de estas bacterias se emergieron las células con núcleos, algunas de las cuales nos componen a nosotros. De hecho, en nuestras células tenemos las mitocondrias, descendientes de esas antiguas bacterias. Ellas son las que nos proveen energía. También se encuentran en las plantas, donde descubrimos descendientes de otros tipos de bacterias primitivas, los cloroplastos. Y de la evolución e interacción entre las células nucleadas emergimos nosotros. El universo es creativo, originando todo lo bello que contiene a partir de las propiedades de los elementos forjados por las estrellas. En un sentido muy literal, somos hijos de las estrellas. Somos el universo que emerge en la forma de ser humano y que contempla lo maravilloso que es. Todo esto tardo 13.8 mil millones de años. ¿Quieren saber más? Les invito a leer los detalles de este gran relato en el hermoso libro de Daniela Schuller, Hijo de las Estrellas. Les va a encantar. Continuamos promoviendo las ciencias, el escepticismo y el humanismo.